hacer toda esta clase de transmisiones y reconfirmaciones genera un encabezado muy grande y aquí se puede ver la diferencia entre el encabezado de un protocolo TCP y un UDP el encabezado TCP tiene los primeros 16 bits para colocar el puerto de origen los siguientes 16 bits para el puerto de destino luego se coloca el número de secuencia que vimos en la gráfica anterior y el número de acuse de recibo luego hay 4 bits destinados para fijar la posición donde inician los datos hay unos bits reservados para futuras versiones más avanzadas de TCP y vienen aquí unas banderas que se colocan en uno dependiendo de la necesidad si hay un llamado urgente se coloca la primera bandera en uno para activar este puntero de urgencia para confirmar el acuse de recibo para empujar datos para un reset cuando al sincronismo o para finalizar en estos bits se decide de qué tan ancha la ventana hay 16 bits reservados para un control de zoom luego vienen las opciones y unos bits de rellenos para que el encabezado quede siempre el mismo tamaño y a finalizar vienen todos los datos la cantidad de datos que podemos enviar en cada trama está limitado por los 16 bits de la ventana que nos vendría dando más o menos 65k por cada trama de información del protocolo TCP si vemos el UDP no tiene tanto encabezado sencillamente el puerto de origen el de destino la ventana donde se escoge la longitud de los datos y un chequeo de suma y a partir de ahí ya vienen los datos por eso el UDP se utilizan enlaces orientados a no conexión y que requieran de más velocidad como el caso de la voz y estos puertos de origen y destino los podemos ver en la siguiente gráfica muchas veces cuando uno hace conexión FTP le dice qué puerto usar entonces se debe saber que es el 20 para datos y el 21 para control del net se hace a través del puerto 23 http del puerto 80 comunicaciones POP 109 y 110 el sistema de nombres de dominio lo hace a través del puerto 53